¡Guau! ¿Qué pasa? Hola Guau, ¿cómo están? Hoy nos vamos de vacaciones y no vamos a estar entrando al cine. Hoy estamos entrando a Six Flags y vamos a hablar de las 5 mejores atracciones dentro del parque. A ver si ustedes coinciden conmigo. ¡Empezamos! Un saludo a Guau, ¿qué pasa? ¡Guau, qué pasa! Bueno, estamos aquí con el gerente de Relaciones Públicas, Roberto Baez, que nos va a explicar algunas cosas sobre los juegos, algo que nadie sabe y él nos lo va a decir. Vamos a empezar con nuestro número 5 que es Boomerang. Este es un clásico de Six Flags México, antes se llamaba Scorpion y bueno, lo único malo de este juego sería que la fila es un poco lenta porque hay solo un carrito a la vez, pero vale la pena, se los recomiendo muchísimo. Bueno, Boomerang es uno de los favoritos de la gente, definitivamente es uno de los que sigue buscando a la gente cuando viene a Six Flags. Es una rollercoaster que cuenta con una bajada, después tiene un loop o una vuelta de 360 grados y hace este mismo recorrido de regreso, por eso se llama Boomerang y una peculiaridad es que es la número 1 en cuanto a la fabricación del juego, o sea, es el número 1 de serie en el mundo. ¿Les pareció Boomerang? Muy padre, la verdad. ¿Con qué lugar lo pones de las atracciones de Six Flags? El cuarto. El cuarto. ¿El cuarto? ¿Y tú? Como en quinto. En el número 4 tenemos a Batman The Ride, esta fue la rollercoaster estrella cuando abrió Six Flags México y ahora la tenemos en el 4, es excelente. Bueno, es la única montaña rusa suspendida en México y en Latinoamérica, suspendida se refiere a que lleve el riel por la parte de arriba, es decir, que el tren va colgando, es lo que dice la gente, que te van colgando los pies, ¿no? La montaña rusa suspendida y pues bueno, también a la gente le encanta este juego, la adrenalina que se vive y es una sensación muy diferente a otro tipo de montaña rusa. ¿Qué les parece Batman The Ride? Buenísimo. Buenísima. ¿Una de tus favoritas del parque? Sí, y la medusa. ¿En qué lugar pondrías esta? En segundo, yo creo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Yo, hasta adelante. ¿La primera? ¿Y tú? ¿Fregúrle? ¿Man? No sé si eres como el cuarto. Como el cuarto, estoy de acuerdo contigo. ¿La rollercoaster que más te gusta del parque? La de Joker. ¿Joker es la favorita? Bueno, tuvimos dos menciones especiales, la primera fue The Joker, que es una de las últimas que se ha abierto aquí en el parque, ¿no? Sí, The Joker es una de las favoritas de la gente, lleva más o menos un año, bueno, un poco más de un año aquí en Six Flags México. Se trata de un spinning coaster. ¿Por qué spinning? Porque los carritos van girando sobre la misma vía. Y pues bueno, la temática que le da el personaje de Joker, pues de verdad es increíble. Y es un poco más familiar, ¿no? Es una atracción familiar, a los niños les encanta, y pues bueno, no solamente a los niños, sino a los que les encanta la granadilla. Claro. También tenemos Quilagüea, que a mucha gente le encanta, pero como yo tengo en el dos a una un poco parecida, la puse como mención especial. Bueno, Quilagüea definitivamente es una de las atracciones extremas que más le gusta a la gente aquí en Six Flags, nuestra famosa triple torre de caída libre, y pues bueno, son 65 metros de altura, es una vista de verdad increíble, y es el momento en el que estás arriba y te dejan caer, bueno, espectacular. En el número 3 tenemos Superman, el último escape, y esta es la favorita de muchos, pero cuando yo les diga cuál tengo en segundo y cuál en primero, me van a entender. Sí, Superman, el último escape, es la hiper roller coaster más famosa de este parque, y de verdad una de las mejores del mundo. Es un recorrido de 1,700 metros de distancia, una velocidad de 120 kilómetros por hora, que es de verdad muy, muy, muy rápido. Y pues bueno, a la gente también le encanta la sensación de sentir que van volando como Superman. Y es muy alta, ¿no? La primera bajada es muy, muy alta. Son 65 metros, y pues bueno, la sensación de la subida, que va subiendo lento, 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 y después la bajada estrepitosa es de verdad espectacular. En el número 2 tenemos a Slingshot, esta es una nueva atracción de Six Flags desde 2014, y es increíble, una experiencia que tienen que vivir. Puse aquí la hueá como mención especial, porque Slingshot me ha subido dos veces, y es una locura, me encanta. Slingshot llegó para ser la fascinación de la gente, que le encantan las atracciones extremas. Es un recorrido a 100 kilómetros por hora, impulsado en una cápsula para dos personas. Y pues bueno, la sensación no tenemos nosotros que contárselas, porque la pueden ver, porque tenemos un video que te va grabando durante el recorrido. Estamos con los últimos valientes que se subieron al Slingshot. ¿Qué les pareció? Divertido, atractivo. ¿A ti? Muy buena. Muy nerviosa, la niña. ¿Gritaron? Sí. Para expresar está chingón. Como que el lugar de las atracciones del parque lo ponen. ¿Uno o dos? El primero. Primero. Por el segundo o tercero. ¿Cuál pondrías en el uno? En el uno la Medusa. Y en el número uno de las cinco mejores atracciones de Six Flags México está Medusa Steel Coaster, la primera rollercoaster híbrida en México y Latinoamérica. Está increíble. La sensación de todo el mundo, Medusa Steel Coaster. Lo dijiste muy bien, definitivamente es sensación en el mundo, porque es la rollercoaster híbrida más emocionante del mundo. Es la transformación de nuestra antigua Medusa, manteniendo la estructura original de madera con nuevas vías de acero que la hacen ser más alta, más rápida, más suave y con maniobras que la hacen ser única de su tipo en el mundo. Está muy buena, es muy chida. Está bastante buena, mucho mejor que antes. ¿Mucho mejor? Sí. Sí, está ganando. Mira, trae una lágrima ahí. Pero está muy bonita. ¿En qué lugar de las atracciones del parque lo ponen? El primero. ¿El primero? Sí, de plano. Estoy de acuerdo contigo. Sí, de plano. ¿La parte? ¿Y tú? Igual. En el primer lugar. Bueno, yo tengo un video de Medusa Steel Coaster, que lo han visto muchos guau, aquí lo pueden ver. Es increíble, se la recomiendo mucho. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en Six Flags México. Bueno, espero que les haya gustado. Díganos en los comentarios cuál es su favorita, cuál es la que más les gusta. Denle like al video, suscríbanse al canal, compartan este video. Seguimos en WowQuéPasa. Nos vemos pronto.